¿Qué piensan los líderes sobre el renovado Diario La Nación? Es un diario concreto, con información concentrada, fácil de leer. La Nación tiene realmente una importancia fundamental para que aquellos que somos los agentes activos del cambio podamos estar con las herramientas necesarias de la información para poder llevar a cabo esta realidad. Diario La Nación. Marca la diferencia para los que hacen la diferencia. Indispensable para decidir.